Hola amigos de Uyuni, vamos a adentrarnos en la pampa argentina en territorio desconocido para contaros sobre esta película, Cuando acecha la maldad, una de las películas de terror de 2023, que aquí se ha estrenado ahora, dirigida por Demian Rujuna, director de Aterrados, que tanto nos gustó. Así que vamos a comenzar este análisis, esta crítica de When Evil Erks, Cuando acecha la maldad. ¿Qué es la localización de la película? Una de las cosas que más recupero de la película es que independientemente de que tenga todos esos componentes del género de terror, me parece que es muy disfrutona, muy festiva, muy de festival, por eso ganó el festival de Sitges en el mes pasado de octubre, y probablemente la gente que pudo verla, yo no la vi por nada, por poco, porque me tenía que venir de viaje después de ver Poor Things, aplaudiría, es una película absolutamente festivalera, una película absolutamente festival de terror. Hay muchas cosas que comentar sobre la película, sobre la misma, os vamos a ir poniendo, bueno, pues como siempre, estas slides. Y es curioso, el ansia, digamos, la necesidad de su director de entender esta película a través de lo pagano. Me explico, hemos visto otros muchos ejemplos, por ejemplo, en La bruja de Eggers, y cada vez más hay esta cosa chula de entenderse, de verse que el mal va más allá de esta lucha católica, al bien contra el mal, que es como, vale, muy aburrido y ok, y que transita más en unos terrenos como más, ¿cómo decirlo?, que nos lleva más a la raíz, ¿no?, al horror primigenio. Esta película tiene una cosa como de horror primigenio, es un mal casi de maldición que se traslada. Están los animales también, vamos a tener esa también analogía con películas de terror recientes, de la circunstancia animal, ¿no?, de cómo se traspasa el terror a través de, digamos, los organismos un poco más débiles, pero que nos acompañan, ¿no?, perros, cabras, digamos, en la película se va a dar un festín también con este tipo de animales. Y el mal nos lo vamos a encontrar en una película también que va muy al grano, que eso me gustó bastante, ¿no?, el hecho de entenderse a través de esta pareja de hermanos, de Pedro y de Jimmy, que se ven, digamos, sorprendidos por el cadáver de una persona. Hay otra cosa interesante también que me gusta mucho de la película, que es esta cosa como, vamos a decir, burocrática, podríamos decir, ¿no?, como que estos envichados, como nombran la película, estos poseídos, ya se sabe de ellos de alguna forma. Se pide a la policía que vayan a tomar medidas, al Estado. Esa es una cosa muy chula que me gustó también de la película, ¿no?, de... que están al tanto de todas esas historias, no son tan leyendas urbanas, sino cosas que quizá evidentemente pasen en las zonas alejadas, en los pueblos, en las zonas de poca población, pero que es sabido, ¿no?, por todos los habitantes, que ese mal se encarna y se va trasladando de víctima en víctima, ¿no? También se dice importante que no hay que matarlos con armas de fuego porque su esencia se va a trasladar a otro cuerpo. Y también nos vamos a encontrar con esta cosa que hay en las pelis de miedo, ¿no?, del nacimiento del mal, ¿no?, de Lucifer, de los... el nacimiento del demonio también. Y también vamos a encontrar como algo muy chulo en cuanto a entender la relación del mal, ¿no?, con los niños, por así decirlo. Y como vamos a ir viendo a partir, sobre todo de la segunda mitad, ¿no?, aunque hay una escena antes, esa complicidad casi del mal con lo infantil que tanto terror, tanto yuyo nos da. Es verdad que la película de una procedencia argentina, para mí los actores están muy bien, pero sí que es verdad que en algunas escenas chirrían o en algunas escenas está un poco todo exagerado, un poco demasiado intenso, sobre todo en la subtrama que cuentan de la separación de Pedro con su exmujer y todo ese segmento está un poco arribita. Para mí es, digamos, donde peor o menos me gusta la película, en el tono de cómo se trata eso, porque yo creo que detrás de todo eso hay una historia potente de hijos que no están con sus padres, hay también un niño autista, y también algo que pulula durante toda la película, que es los pecados, los secretos de los personajes y cómo el mal, el mal encarnado, se lo recuerda justo antes de querer que lo maten, ¿no? Aquí estamos viendo en diapositivas ese primer poseído, por así decirlo, con verrugas y tal, y cómo le recuerda constantemente todo lo que les puede echar abajo. Eso sí me gustó también en esa mezcla de folk horror, aquí estamos viendo, y de traslado del mal, ¿no? De maldición que se traslada a través de diferentes cuerpos, lugares, personas... La peli empieza como un cohete, o sea, la peli es increíble en ese sentido, es una película muy entretenida, una hora cuarenta, y vamos a encontrar también mucha relación con lo natural, como estamos viendo, ¿no? En estas estilos, digamos, de dónde vienen todas estas personas, ¿no? Más allá de que sean de campo, que sean cazadores, que sean oscos... Hay como una cuestión también de lo agrario todo el rato presente en la película, que me gusta mucho, le da mucho carácter, y le da como idiosincrasia también, ¿no? En una película, por otro lado, curioso porque está muy bien fotografiada, pero hay escenas que parecen menos, es decir, hay como tramos que parecen un poco más, o con menos presupuesto, y otros que están iluminados, increíble, ¿no? Una factura casi hollywoodiense, sobre todo lo que se refiere a la noche, esa iluminación, esa atmósfera de pueblo, vamos a decir encantado, aunque no es encantado, ¿no? Pero de pueblo donde ocurren chungueríos, y también los dilemas de los personajes, que siendo la película y la trama de la película muy simple, porque lo es, me importan, quiero saber, de alguna forma me interesa, ¿no? Aunque esté caligrafiado de forma simple, todo lo que les pasa a esas personas. Aquí un plano que se habla mucho en Twitter, ¿no? De la presencia del diablo a través de los animales, y de cómo nos tienta, ¿no? Para hacer lo que no debemos, y para postergar, para continuar el mal, ¿no? En una escena, que también es el póster de la película, como muy chula. Una escena que me gustó bastante también, en esta trama de secundarios. Aquí estamos viendo al hermano, y cómo un poco todo esto les trastoca, porque tienen que llevar a ese poseído, digamos, tienes que quedarte lejos de él, y lo deciden, digamos, tirar, en una cuneta, como quien dice, pero lo pierden antes, ¿no? Y entonces comienza toda esta vorágine también. Esta escena me disgusta y me encanta a partes iguales. Es muy loca esta escena, muy arriba, muy exagerada, casi de telenovela, podríamos decir, pero cómo mezcla todo ese conflicto que tienen los adultos, y lo que de verdad no estamos viendo, que es el mal, como dice la película, que está acechando, ¿no? A través de los animales, una escena gloriosa. Ya veréis qué pasa. Yo hubiera aplaudido cuando este perro hace lo que hace en la sala de Sitges, y creo que por eso es muy disfrutona. Algunos compañeros decían que se toma demasiado en serio, sí, pero a la vez es muy, muy, muy festiva, y los momentos, digamos, que se congrean en cuanto a un drama, vamos a decir, luego se convierten en súper festivo, súper de festival, súper de ¡yíja! Súper de tirar el sombrero arriba y rodeo, ¿no? Un poco, una película absolutamente muy fiesta y muy entregados también los actores, yo diría. A veces incluso demasiado, ¿no? En cuanto a los pecados, los secretos que tienen en esta familia, por así decirlo, y que vamos viendo cómo el diablo los va desentrañando, ¿no? A través de todos, de estos hermanos, de esta madre, de este ex matrimonio, y la aparición también de un personaje maravilloso que interpreta a Silvina Sabater, que es el de Mirza, siempre esa persona cercana, ¿no? Con lo paranormal, y que, digamos, nos va dando la guía, nos tranquiliza, nos sentencia, digamos, lo que hay que hacer para liberarse de este mal, ¿no? Buenísima, para mí, el mejor personaje de la película. Se encuentra con estos dos hermanos, aquí la estamos viendo, a Silvina Sabater, a Mirza, y me encanta, simplemente me flipa, ¿no? La estampa que tiene, cómo dice, lo poco que aparece, pero lo importante que es, ¿no? Digamos, es como una luchadora antidemonios, ¿no? Vamos a decir, y en otra también cosa que me gustó de la película, las iconografías con los mecanismos, ¿no? De astronómicos, vamos a decir, ¿no? Los astrolabios, ¿no? Estas cosas de mediciones, de telescopios, de esta mezcla también como muy medieval de luchar contra el mal, ¿no? No simplemente matarlo, quemarlo, sino hay que hacerlo de una forma, con un ritual, etc. Y, como ya digo, aquí estamos plantados, básicamente, casi en la hora de la película, y para mí, no me da cuenta, parece muy disfrutable. Es una película que sucede, vamos a decir, a lo largo de varios días, ¿no? Yo diría, y que se va adentrando también en la oscuridad o en una zona más interesante para mí, ¿no? Que es esta, como decía, relación de la malicia, de la maldad, con la inocencia, con los niños, ¿no? Y cómo los utiliza para conseguir sus fines. Es una escena, y yo he visto bastante cine de terror, que hay un momento que no me esperaba qué iba a pasar de esa forma a lo que iba a pasar, de una escena de pretending, ¿no? De quién es quién, de cómo, y en qué confiar también, ¿no? Y unos niños que sin dar un pavor absoluto, pero la escena en sí te desconcierta. Y es algo que hace tiempo que no vivía en una película de miedo, ¿no? Que me desconcierte. Dice, pero yo, ¿esto qué es? ¿Esto, para dónde vamos, no? Y para mí sí es lo mejor, ¿no? Este segmento, tanto el principio como el segmento final, tiene una dramaturgia que va o que alude a los sentimientos, a lo humano, ¿no? El escenario tan importante y lo que va a pasar en ese escenario, lo que pasa debajo del escenario, debajo de la creación, debajo del sujeto y objeto, ¿no? De los sueños, que es un escenario muchas veces, de este colegio, y de la representación a veces que, o muchas veces que hace el mal, ¿no? En muchas películas, ¿no? Ese gran actor que es la maldad y que se traslada a través de los peores recovecos de lo humano. Bueno, entonces me gusta mucho esta película, ¿no? Y me gusta mucho esta parte del final, que ya veréis en lo que queda la película, pero que hay como esa atmósfera, vamos a decir, entre desesperanzadora y esta cosa también que tiene las buenas peli de terror, que te tienes que agarrar a algo, no sabes muy bien qué, pero crees que pueden conseguirlo los personajes, ¿no? Ahí hay como una sensación, ¿no? En ese término. Y como lo delirante, lo imprevisto, lo que no se puede hacer nada también, vamos a encontrarlo a lo largo de toda la película. Como digo, yo creo que tanto técnicamente como de montaje como de narrativamente me flipa, o sea, me flipa, por eso digo, es una película que he disfrutado mucho, muy festiva, muy bien focalizada, ¿no? Muy concentrada en los rostros, en las acciones, el hecho de que vemos aquí al principio de la policía, al principio, no tienes que ver más, vas a ver lo cretinos que son en esos lares, por así decirlo, y que probablemente no hagan nada por esta gente que está perdida a la mano de Dios, nunca mejor dicho, o de la sociedad también, ¿no? La empareja mucho con temblores, recordad mucho a temblores, ¿no? De este pueblo aislado, en el que suceden una serie de cosas, en el caso de temblores, en unas criaturas, aquí son poseídos, pero esta cosa del estudio universal a través de pequeñas aldeas, que al final es lo guay, que la aldea, lo pequeño, la tribu, esconde al final los mayores dilemas, los mayores secretos, los mayores aprendizajes también del humano, desde lo pequeño a lo más grande, ¿no? En una relación, en una sociedad rural también tan concreta, ¿no? Como la Argentina en esos campos y en esos terrenos extensísimos, aquí en España sería lo que sería Extremadura, por ejemplo, ¿no? De campo, 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 y todos los sucesos que no sabemos o que creemos también leyendas de aldeas, de poblados, de pueblos, y esta cosa también, como decía, de lo rural, de la relación con la naturaleza, con lo animal, con lo primario, con lo primitivo, con lo primigenio, ¿no? Es una película también muy de pulsiones, a veces demasiado, como digo, en los personajes, están un poco arriba, un poco intensos, pero creo que le pega absolutamente a lo que estamos viendo en la película, que es un festín, que es un delirio, que es una fiesta, que es un correpilla, casi podríamos decir, en diferentes escenarios, y no solo por salvar la vida, que sería lo típico en las pelis de terror, sino por entender el constructo del mal, ¿no? Como hacemos para liberarnos, no para matarlo, no se le puede matar, pero vamos a liberarnos, ¿no? Y por eso digo que ahí pulula una cosa como de desesperanza, también de pueblo de los malditos, hay mucho también de esta cosa, ¿no? De que nadie más se va a dar cuenta de ese árbol que cae en medio de la nada, ¿no? Aunque suene, nadie lo va a oír. Hay algo de esto, y esta escena, como digo, me parece loquísima, estridente por un lado, pero buenísima el desenlace, ¿no? Todo lo que pasa, digamos, cuando acordamos encontrarnos o confrontarnos con lo más vecinal, lo más social, los sucesos o las vicisitudes, ¿no? De una familia, en este caso de separación, es decir, todo es muy identificable, y a la vez a través del terror le da una dimensión extra de decir, bueno, podemos jugar aquí como cerdos, ¿no? Además que se dice en la película. Por lo demás, habrá gente, evidentemente, que le parecerá la misma peli de terror de siempre, de serie B, pero yo creo que tiene algo diferente, que tiene una pátina, un sentimiento diferente. Creo que está muy convencida de sí misma o a la hora de rodarla su director, Demián Rufna, cree en ella hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y luego, es intachable esa posición que tiene la película a la hora de entenderla como un fairy tale argentino, con esa textura un poquito diferente sobre los poseídos y qué hacer respecto a eso. Y sobre todo, algo que agradezco mucho y que a veces en las peli de terror no hay, no para la película. Es decir, tiene sentido, ¿no? En general lo que va ocurriendo, hacia dónde van, la ayuda que piden, el desenlace de alguna forma. Y no me extraña a mí que ganara Sid Yes. Eso sí es verdad. Yo creo que para el fan de terror va a haber gente que le va a gustar muchísimo y otro sector del terror que no le va a gustar nada, quizá más que le gusta más lo psicológico, lo intimista, pues quizá no sea su película. Pero yo la he disfrutado como amante del cine fantástico muchísimo. En el sentido de ya si me tiro, me tiro a tope. Las escenas con esta actriz, todo lo que tiene que ver relacionado con los niños, todo ese tramo central es loquísimo. Y, o sea, me convence. Yo creo que es una película que las películas de terror o te convencen o no, es una película que a mí me ha convencido que veo de cabo a rabo que estoy enganchado a lo que está ocurriendo en las imágenes y que está bien pensada. Podríamos hacer otra analogía, ¿no? No es el mejor grupo de rock, pero es ese grupo que toca en un bareto rock muy bien a la una de la mañana. No te lo esperabas. Y dices, oh, qué bien, qué bien tocan, qué bien suenan estos tipos. Nunca serán conocidos, no es su ambición, pero qué bien suena. Qué resultón, ¿no? Qué riffs tiene esto, ¿no? Entonces creo que la película tiene muchos riffs. Que podemos corear, ¿no? Podríamos decir también como analogía de lo humano, ¿no? Y esto, bueno, ha sido lo que opino, ¿no? Este Cuando acecha la maldad. Se venía hablando, ¿no? No podemos hablar de sorpresa tampoco, pero sí que me ha gustado más de lo que pensaba que me iba a gustar. Así que, nada, recomendadísima. Una de las pelis de terror del año pasado. Muchos decían la mejor. Bueno, yo creo que no, pero bueno, una de ellas, ¿no? Junto con Háblame, por ejemplo. Habrá otros que le gustan más Háblame, que también de alguna forma habla de esto, ¿no? De la transición, de la traslación del mal a través de las personas. Que ya inició The Ring hace muchísimos años, por ejemplo, con terror japonés. pero que me ha gustado. Pues sí, señor. Sí, señor. Me ha gustado. Este Cuando acecha la maldad. Para terminar, que... O qué decir, nos podéis comentar dentro del vídeo de YouTube. Seguirnos también en redes. Podéis ayudarnos de muchas formas suscribiéndoos también al canal de YouTube, dando like, comentándonos ¿Qué os ha parecido la película? Pues nos lo dejáis debajo y os lo agradecemos mucho también. Tendremos siempre feedback, siempre agradecidos por esa comunicación, ¿no? Que se genera entre los amantes del cine al comentar las pelis. O sea, que cualquier cosa de esas seguirnos en redes, suscribiros, like, todo eso nos ayuda mucho para que los vídeos lleguen a más gente y sobre todo a gente que no conocía el canal y que quizá le pueda gustar. Y como siempre digo, al que no le haya gustado, pues nada, se lo mandáis al peor enemigo, a tu profesor cabrón de autoescuela, lo que sea. Y, pues esto ha sido esta crítica de cuando acecha la maldad. Nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!